A veces me gustaría ser Tan vallante para noches como ayer Para no dejar de verte Para dejar de correr A veces te pienso en mi vida Como si no existiera más Nada que pudiera abrirnos Nadie que pudiera abrirnos Y tú, que no estabas preparado Y tú, que no entiendes calendarios Y tú, que nunca has estado aquí Olvídate de mí Olvídate de mí Cuando se despiertan las arañas de sus huecos No puedo dormir Muero por parar el tiempo Sé que estás ahí Porque te veo en mis sueños No quiero salir por si acaso no te encuentro Todo esto que has hecho en mí Es una droga de diseño Y tú, que no estabas preparado Y tú, que no entiendes calendarios Y tú, que nunca has estado aquí Olvídate de mí 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 Tú Que no estás preparado Y tú Que no entiendes Cada vez Y tú Nunca te está aquí O se gasta No te canto No te canto